Es muy probable que haya sido un hackeo. El presidente aceptó que hubo hackeo en el sistema de cómputo de la presidencia. Estamos analizando las características del hackeo. Los datos son de 325 periodistas y entre su información personal había pasaportes, credenciales de elector, datos fiscales, documentos, que además incluyen direcciones y teléfonos. Lo ocurrido es muy grave. Denise Dresser es una reconocida periodista y crítica de la administración actual y cuyo nombre apareció en la lista hackeada. En entrevista con Noticias Telemundo responsabilizó al gobierno del mal uso que se pueda dar a esa información personal. Lo que ha sucedido es un acto de intimidación. Es mandar el mensaje de que quienes vayan a la mañanera corren el riesgo de que sus datos sean filtrados. Pero el presidente insistió en culpar a sus adversarios de este hackeo. Y también está en riesgo su familia. Y es que el riesgo no es menor, como advierte este experto en ciberseguridad. No necesita ser un superhacker para meterse en el gobierno de datos, para sacar datos confidenciales del gobierno de México. Por su parte, la organización Artículo 19, que defiende la libertad de prensa, advirtió que siendo México uno de los países más peligrosos para los comunicadores, donde en lo que va de esta administración han asesinado a 43 periodistas, esta filtración vulnera su intimidad. Y eso además ya implica un riesgo para su seguridad personal. El gobierno también aseguró que se pondrá en contacto con los periodistas vulnerados para ofrecerles algunas medidas de protección. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.